boleta única electrónica es el nombre comercial de un sistema de voto electrónico con respaldo de papel sistemas de este tipo se usan por ejemplo en una parte de bélgica y en venezuela no son nada novedoso existen desde hace tiempo el nombre boleta única electrónica no sólo es una marca registrada de la empresa grupo msa sino que no aparece para nada en la extensa bibliografía sobre sistemas informáticos de votación que existe en el mundo desde hace más de 40 años sus impulsores tratan de imponer la idea de que no es voto electrónico pero qué dice la solicitud de patente de la propia empresa msa y que decían las boletas antes de su uso en la ciudad de buenos aires en el año 2015 lo que sucedió es que la ley electoral de la ciudad autónoma de buenos aires prohibía al jefe de gobierno imponer un sistema de voto electrónico por decreto que es lo que finalmente se hizo mediante el artilugio de cambiarle el nombre al sistema el reconocido investigador de la universidad de michigan alex alderman llama a la boleta única electrónica un sistema de voto electrónico inusual por estar basado en el uso de chips de identificación por radiofrecuencia una idea que fue descartada en el año 2010 en israel si la boleta única electrónica es voto electrónico con respaldo en papel lo que la hace más segura que los sistemas usados en india y en brasil pero aún con la suficiente cantidad de problemas como para no ser una buena idea